Amigos, seguimos conociendo Rosario Argentina. Hoy te presento el Teatro El Círculo de Rosario. Rosario daba a fin del siglo XIX una nueva imagen y pujante, sumándose desde un lugar privilegiado al proyecto de país ideal. Muchos de los italianos y españoles que habían llegado con la ola inmigratoria encontraron en esta ciudad la prosperidad que venían buscando. En 1888, la sociedad anónima Teatro La Ópera decide la construcción de un gran teatro lírico mediante un concurso de anteproyectos. Se otorga la obra a los ingenieros arquitectos Cremona y Country y se inicia el edificio, pero por problemas económicos se interrumpe cuando la construcción estaba en el primer piso. Abandonado, sin destino preciso y refugio de menesterosos, de sus laberintos y fosos nacerían historias misteriosas. La ciudad lo conocía como la Cueva de los Ladrones. En 1889, el empresario Emilio Scheifner, con visión clara y objetivos comerciales, compra la sociedad y concluye las obras contratando al ingeniero alemán Jörg Goldhammer, especialista en acústica y quien rectifica los planos originales. La ejecución de la obra la lleva a cabo la empresa constructora Bianchi Vila y Compañía. Artistas de la talla de Luis Levoni y Velotti también trabajaron en la yesería interior y exterior, así como los frescos y la boca del escenario. Los magníficos frescos de la cúpula de la sala principal y el telón fueron la obra de Giuseppe Carminani, artista italiano que llegó a trabajar a fines del siglo XIX a Rosario, Argentina. Como curiosidad, el telón es pintado con imágenes de mitología griega y tiene como idéntica iconografía en el Teatro Regio de Parma, pero utilizando distintos colores.